Vamos a analizar ahora los límites cuando X tiende a infinito. X puede tender a un valor muy muy grande, positivo, o a un valor muy muy negativo, que es menos infinito. Estas serían tres variantes. Cuando X tiende a más o menos infinito, cuando no ponemos nada, va a quedar claro que es tanto al valor positivo que hay allá en el extremo, o sea el más infinito, que dije mal, valor positivo, a un punto muy muy lejos sobre el eje X positivo, el punto más lejano, y al menos infinito para el otro lado, en nuestro eje X. Vamos a hacer un primer planteo. Vamos a plantear así el límite cuando X tiende a infinito de X elevado a un exponente. Vamos a suponer dos cosas, que P es mayor que cero, y que X va a tender a más infinito. Esto tiende a un valor positivo muy 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 grande. Si este P es mayor que cero, yo digo que este límite es, cualquiera sea el exponente, es infinito, o tiende a infinito, positivo. Aunque esto sea proccionario, o sea el límite cuando X tiende a infinito, positivo, de X a la un medio, esto es infinito, o tiende a infinito. Tengo que tener cuidado con esto, en particular cuando son exponentes reales, que si involucran algún tipo de raíz de índice par, voy a tener un dolor de cabeza cuando el límite sea de X tendiendo a menos infinito. Porque acá, y yo no sé lo que puede ser esto, si esto es un número par, va a ser negativa. Esto va hacia el lado de los negativos, es más negativo de los negativos. Si esto es índice par, o sea, si P es par, el límite es más infinito. Digamos que al elevarlo a una potencia par, se come el signo. Si P es impar, va a tender a menos infinito. Y esto después hay que analizarlo de esta manera, separarlo a ver qué pasa. Y tanto cuando es par como es impar, si son impares, estamos hablando de exponentes enteros. ¿Qué pasa si P no pertenece a los enteros? Si es una fracción como en este caso. Y yo pretendo sacar la raíz cuadrada, porque digo límite cuando X tiende a menos infinito de X a la 1 medio. Acá estoy en un problema, porque mis X van a ser negativos. Cuando quiera hacer esto, estoy realmente complicado. No lo puedo resolver. Bueno, por lo menos, en el mundo de los reales. Así que tengan en cuenta eso, que si X tiende a menos infinito, si es par o impar, puede pasar una cosa a la otra. Acá no tengo esa historieta, ni con las fracciones. Si X tiende a más infinito. Si tiende a menos infinito, sí. Acá yo sé que esto va a crecer, y un valor muy muy grande, elevado al exponente que sea, va a ser un valor también muy muy grande. Aunque sea una raíz. ¿Sí? Mientras sea un valor fijo. Porque después vamos a ver, que si yo tengo algo elevado a algo que también es variable, pueden aparecer otras cosas. Pero ojo con esto. Tengan en cuenta estos detalles. Y este. Esto. Si P es mayor que C. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo el límite, cuando X tiende a infinito, de 1 sobre X a la P? O sea, 1 dividido esto. Con P. Vamos a ponerlo acá. Con P mayor que C. Esto va a ser algo muy muy grande. Y tener 1, o una constante, o un valor dividido, algo muy muy grande, vimos en el video anterior, que hace que ese cálculo sea 0. Nosotros vamos a decir que esto tiende a 0. ¿Sí? O que el límite de esto es directamente 0. El límite, cuando X tiende a infinito, de 1 sobre X a la P, es igual a 0. Si P es mayor que 0. Si P es menor que 0, ¿qué pasa? Si yo tengo algo que acá es negativo. Lo tengo que dar vuelta. Lo voy a poner así. Suponemos que P es menor que 0. Y digo, límite, cuando X tiende a infinito, de 1 sobre X a la P. Como es menor que 0 y es negativo, lo voy a poner así. Límite, cuando X tiende a infinito, de X al valor absoluto de P. ¿Qué acabo de hacer con esto? Lo mandé para arriba. Acuérdense que X a la menos 4 es igual a 1 sobre X a la 4. 1 sobre X a la menos 6, para cambiar el signo del exponente, nosotros lo poníamos arriba. Esto es X a la más 6. Lo que hice fue, como esto es menor que 0, le pongo una barra de valor absoluto, para que siempre sea positivo, y lo pongo arriba. Y digo, esto me va a dar infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el módulo de P es mayor que 0. Estoy en esta situación. Y nuevamente tengo que ver si es a más infinito o a menos infinito. Si esto es par, es impar. Yo lo voy a poner así, para que quede bien, que tiende a más infinito. ¿Sí? Esto va a ser más infinito. Y si tiende a menos infinito, tendré que tener en cuenta esto. Pero esto es muy, muy importante. ¿Sí? Tener en cuenta que un valor finito, 1, 10, 10 millones, 1 millón de millones, dividido algo que tiende a infinito, esto tiende a infinito, todo esto va a tender a 0. ¿Sí? Así que, ojo. Acá voy a poner más o menos, depende de la situación, pero voy a hacer este mismo análisis. Si es par, si es impar, si es fraccionario. Si es fraccionario y X tiende a menos infinito, estoy en un problema de vuelta. Porque si esa fracción involucraría, porque si esa fracción involucraría el factor 1 medio u otro, bueno, otra potencia de 2 involucra el 1 medio. Ahí voy a tener problemas. ¿Sí? Vamos a plantearlo así. Es importante que P sea mayor que 0. En ese caso es igual a 0. Si P es negativo, está mal, digamos, está mal puesto. Si P es menor que 0, lo aclaré allá, lo mando para arriba y me da infinito. Disculpenme. Bueno, esto es lo que yo tengo en cuenta para resolver una serie de ejercicios. Y después vamos a hablar de álgebra de límites y de indeterminaciones. ¿Sí? En el próximo video vamos a analizar funciones racionales, un cociente de polinomios, para tratar de poner en uso esto. Esta función tiene particular interés en este tema. ¿Sí? Esta es la función exponencial. Nosotros hemos hablado en otro curso, en otro video, de esta función. Es una función que si yo la grafico, si grafico y igual a a la x, cuando x vale 0, esto toma el problema. Tiene el valor 1, acá, y cuando x vale 1, eso toma el valor a. ¿Sí? Y tiene esta forma. Si a, obviamente, es mayor que 1. ¿Sí? A tiene que ser distinto de 1 y a mayor que 0. No puede ser negativo. Bueno, esta función exponencial, que es la inversa de los logaritmos, también conviene analizarla y ver qué pasa cuando x tiende a infinito. Si a es mayor que 1 y tengo esta gráfica, yo puedo ver que el límite cuando x tiende a más infinito de a a la x es más infinito o tiende a más infinito. Se nos va para arriba y crece exponencialmente. ¿Sí? En cambio, el límite cuando x tiende a menos infinito de a a la x, esto es 0. ¿Por qué? Porque si hace un número positivo y yo lo elevo a algo que en definitiva es negativo, me queda límite cuando x tiende a menos infinito de a a la x. Y esta x es negativa por esto, me queda así, límite cuando x tiende al infinito positivo de 1 sobre a a la x. ¿Ven? Yo lo di vuelta porque consideraba que era negativo y entonces me queda dividiendo. Fíjense que yo cambié este signo acá, pasó de ser menos infinito a ser más infinito. Tendría que haber usado otra variable, hacer un cambio de variables, llamarlo u y poner a a la u, diciendo que u es igual a menos x. Entonces cambiaba así. Cuando hago esto, vamos a hacerlo un poquito más elegantemente. Vamos a hacerlo con un cambio de variables, no, así a las apuradas. Yo tengo, a ver, límite cuando x tiende a menos infinito de a a la x igual a límite cuando x tiende a infinito. Voy a dar vuelta esto, 1 sobre a a la menos x. Y acá digo, u es igual a menos x. Por lo tanto, u, si x tiende a menos infinito, u tiende a menos menos infinito, tiende a más infinito. Y me queda así. Límite cuando u tiende a más infinito. Ahora hago el cambio de variables. Y acá me queda 1 sobre a a la u. Como esto, esta parte de abajo, tiende a un valor muy muy grande, positivo, que es más infinito, 1 dividido eso va a ser igual a 0. Va a tender a 0. Pero este límite tiende a 0 si x tiende a menos infinito. Así que estos son dos límites muy importantes. Están asociados a esta idea. Nosotros decíamos que cuando x se iba a menos infinito, la curva se hacía asíntota con el eje x. O sea que se acercaba mucho, 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 tanto como yo quisiera al eje x. Aunque en realidad no lo tengo. Bueno, ¿qué pasa si a es menor que 1? Vamos a suponer que a es menor que 1. Esta curva cambia completamente. La curva pasa a ser una cosa así. Porque a, cuando x vale 1, es esto. Entonces, ahora puedo decir que el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de a a la x, ¿cuánto es? Y si tiende a más infinito y a es menor que 1, la respuesta la vemos en el propio gráfico. Esto es 0. En cambio, el límite cuando x tiende a menos infinito de a a la x es, cuando viene hacia la parte negativa, se me va hacia arriba, esto es más infinito. O tiende a más infinito. Estas dos situaciones las tienen que tener claras, las tienen que tener presentes. Aunque sea de memoria, pero presentes. Lo mejor, para mi gusto, es recordar este gráfico y ver qué es lo que pasa.